¡Seguimos en el Barcelona Open Bank Sabadell! Tenemos con nosotros a Sergio Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a empezar hablando por este torneo, por el Barcelona Open Bank Sabadell, que ha presentado un cuadro de jugadores, una edición que va a dejar partidos emocionantes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es la mejor edición de la historia. Yo creo que el cuadro que tenemos este año es absolutamente espectacular. Poder ver en octavos la final de Monte Carlo y en cuartos tener la posibilidad de ver las finales de Gran Isla que más se han repetido, me parece espectacular. ¿Cómo estás viendo al equipo español? Ya sé que aún es pronto para decidirlo, pero ¿cómo ves a Rafa Nadal, a Pablo Carreño, Mar López? La verdad es que están todos muy bien, están jugando muy bien, están a un gran nivel tanto tenístico como mental. Yo creo que están ya muy sólidos, se han hecho un sitio arriba en el ranking. Y lo están haciendo muy bien, desde hace años ya. Ya por último, Sergi, próximo objetivo para la Copa Davis, semifinales, contra Francia en septiembre. ¿Cómo las encaramos? Bueno, a ver, todavía queda mucho tiempo, hasta septiembre pueden pasar muchas cosas, pero bueno, lo que está clarísimo es que con mucha ilusión, todo el mundo muy implicado, todo el mundo con muchas ganas de jugarla, y eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias, Sergi. Gracias a ti.